¡Vamos, no ven! ¡Vamos, no ven! ¡No ven! Señoras y señores, muy buenas noches. Una esperanza con nombre propio. Racing Club de Avellaneda. En este caso, como vieron ustedes, con gente curiosamente esperanzada en el milagro. Y digo curiosamente esperanzada porque creo que son muy pocos aquellos que, puestos a analizar con frialdad, las cifras categóricas que tiene en su ventaja el Cruzeiro de Belo Horizonte, podrían determinar una actitud semejante como esta cargada de entusiasmo, de aliento, para un equipo que tiene que remontar casi milagrosamente ese resultado adverso. Ya tenemos el Cruzeiro, ya tenemos el árbitro. Un saludo de Marcelo Araujos de la cabina con una acotación, por favor. Marcelo, adelante. Realmente impacta, impresiona ver la cantidad de gente de Racing que vino a alentar a este equipo. ¡Qué cinco días para Racing! Los cánticos no están referidos solamente a la Supercopa y a este rival que es Cruzeiro, sino a lo que puede pasar el próximo domingo en ese partido espectacular que prometen Racing.